Porque eres mi ángel de luz, mi mundo iluminas tú Sin ánimo estaba yo, tú me animaste amor De pronto la vida es alcohol, es una droga hoy tu amor Y como un río tan seco estoy, ven llename de amor Bebe de mí, sí de mí, dijiste bebe de mí, sinfonía